Por aquí se puede guardar por aquí ¡Ay! ¡Media plaga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira la policía! ¡Perdona, por aquí! Ya la regaste, Alejandra No, hija, yo no te voy a decir nada Bueno, aquí no me pega Espera, espera, espera No, espérame, 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 antes de salir, vaya No, claro, claro Alejandra Yo creo que no hay oración y vamos a hacer No, ajá, a mí Alejandra, Alejandra Guzmán ¡Ay! Vamos a orar Alejandra Guzmán Fuera, bueno, una oracióncita Nunca has manejado en El Salvador Con compromiso De llevar como 14 vidas en tus manos Y que son muy valiosas Muy valiosas Ajá, muy valiosas Porque la mía vale nada Pero vale poquito, ajá Uno, dos, tres, cuatro No, a lo más hasta cinco Lo más cinco, pero es Cuidado, cuidado, cuidado ¡Huela! ¡Huela! ¡Muy que el bajo que lleva! ¡Mire qué colota! No, no sigo andar yo cuando tenga mi carrito Es como una gran Vaya, ajá Chivo, chivo, chivo No hay mucho tiempo que ya está un poquito tarde Vaya Alejandra, mire No, va nerviosa No, vaya, así relax Vaya, vaya, chivo, relax Vamos en camino a donde el otro día vinimos Y no me quiso Pero la pasamos bien Fuimos a Guayú A conocer lugares y todo Ahora vamos directamente a los que vamos Ahora no Y hoy voy yo Ah, y hoy se vino el sapo Porque hoy no voy a atropellar, señor Porque ahora es domingo Y no es sábado Por eso va Exacto, exacto No voy a la escuela Ajá Entonces, Alejandra Le vamos a dar la oportunidad De que maneje un microbus Porque la vamos a necesitar de chofer Cuando la Giovanna se retire Vamos a necesitar una mujer macho chofer No, macho Debo hacer reemplazo, está bien Macho hombre ¿Por qué o las enfermedades últimamente ya? Mientras estén en un reposo Tiene que ser Ajá, sí, al 100% Vaya, pues vaya Eso lleva a la gracia ¡Uh! ¡Que viva la Giovanna! Pero, pero no está de más tener dos choferes, va Sí Dos choferas Choferas mujeres solo la Giovanna Choferas con arroba, sería Cama Las choferes mujeres solo la Giovanna Sí Yo soy la Giovanna Yo soy la única Porque había otra que decía Yo seré una crack al volante Pero usted me hacía Yo sé que no Y mirando Y mira Y no Ajá Y cabal Sí, cabal Porque Me la agradecían mucho Ya sabíamos Hola Dale Que callada viene ahora Que no hay gente La que grita Ajá Pero nosotros comentamos La que Pero ya no está al favor La que agarra la locura De repente Ya, una cosa es que grita ella Pero no No sé Como Como que Viva la foto del grupo Como que ahí Ajá Pero eso ella misma la buscaba Así que ni modo Vaya Ajá Pero me lo hubiera comido Vaya No estamos hablando de eso Alianza Entonces Usted da cuenta Que no hay una Una cámara Que no va nadie con usted Y usted maneja A su antojo Pero No le pregunte No le pregunte a nadie Que para acá Que para allá Que donde Que no Usted toma sus propias decisiones Como chofer Y como dijo el sapo Ah, cuente lo mío No, pero es que era No, después 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 Ya tenemos que irnos Ya Sí Es que como Julio Quería manejar Camas Sin licencia Sin tarjeta Sin nada Después de perder Su tarjeta Y él fue Y él fue Que ya le pitaron La primera vez Le pitaron La primera vez No, que él quería Él ya estaba allí Sentado Y no tiene licencia Porque perdió No, a Alejandra Que si ya le pitaron La primera vez ¿Y qué? Yo escuché un pito Pi, pi, pi No Ok No, ya Cuando veníamos saliendo Yo creo que al final Usted se va a estar Traumado En qué aspecto De parte de quién En el aspecto De que por ejemplo Digamos que usted Va a ir dormido Va a sentir un presentimiento Como que algunos de nosotros De verdad Manejando mal Y se va a asustar Vaya Primer errorazo Alejandra Le decí ¿Vos? Le digo yo Sapo No, dígasele usted Aquí Chugar tendría que haber venido Porque él es el que corrige Los conectores Va, el segundo error Espérame Espérame, espérame No hable nadie Por favor Que se concentre ella Segundo gran error Que ya lo vi en este momento Vale Déjale que cuando vayan En camino Yo le voy a decir Sus errores Usted nomás Concéntrese en manejar Y escuche Aquí una Uy, qué rico Pero no Vaya No, no No importa No se puede Ah, no el corto No, no El corto es No, no es el melo Este está muy delgado Para ser él Él es Ah, pues ha rebajado No, es que uno lo puede botar allá en la casa en un arbolito O dejarlo puesto en el tronco de un árbol Porque se convierte en abono Pero tirarlo a la calle Uno, dos, tres, cuatro días es basura A la cañera Entonces no No se puede Va Entonces Primer error Alejandra Menaportillo Quita la pata Que la baja No, primer gran error Ajá Ahí donde salió Ajá Era doble sentido Sí Y vos te agarraste prácticamente La salida del portón Vos te agarraste los dos Ah, que bien grandes joyos No importa Acordate que No importa ¿Por qué? Porque Porque sabes que es doble sentido Y si alguien va a entrar Él necesita el espacio para entrar Y a él no le va a importar si hay hoyos de tu lado o no Ajá O sea que para salir en ese salida Como aquí No, ahí está bien Es que sí hay hoyos pues Pero uno el pasa despacito Despacito Hay que respetar Hay que respetar su sentido Exacto Y usted lo vio Y usted lo vio Con el carrito que venía entrando Y tuvo que esperar que vos salieras Para él poder entrar Porque le habías cubierto a su lado Ajá Otro a él le daba A él atrás Ese fue el primer error Segundo errorazo Fue que vos tuviste el espacio Aun que saliste así Tuviste el espacio Para incorporarte de un solo Ya a tu carril A la calle esta Y no lo hiciste El carrito venía apenas entrando Allá en el desvío Y venía despacio Traía la vía Y vos nunca te incorporaste Otra segunda Segunda ocasión Que afectaste Es que como estaba un carrito Allá a la orilla El bus se tuvo que salir Permítame 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 Entonces Al carrito le ocasionaste Le ocasionaste dos veces un peligro a él Tercer gran error Lo que acabamos de ser testigos todos Podés decir vos que no fue tu culpa Pero nunca bajaste la velocidad Si porque así viene de aquí Oigan dice que frenó Que bajó la velocidad Solo se hizo la orilla Solo se hizo la orilla Solo se hizo la orilla Y venía así en portugués Que jajaja No es que siempre día No es que siempre día Gracias Don Yoni con esto voy a aprender Vaya 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 Usted solo concentra Por eso le dije Usted concentrese Y escuche No le dije No le dije Distráigase Es que no se fijó Allá abajo Digo Eh mire Está cambiando La llanta Una mujer Viendo a la mujer Sí Pero como un hombre Como no va a haber una mujer Ahí Vaya Mira Ahora como se ríe Como sabe Que está bien ella Ajá Entonces Alejandra Tercer gran error Que casi no cuesta la vida A todos Cuando usted viene Conduciendo En una En una calle angosta Como esta Que así va a ser La de la Alicia Por cierto Y usted Y usted ve Que está un carro A medio carril Como le dije al sapo Eso quiere decirle Al que viene detrás de él Sobrepasa Porque yo te estoy dando El espacio Pero Desde que usted Vira ese carro Usted viene en su carril Pero el de usted Desde que usted No vea eso Alejandra No vea eso Sí porque Quién sabe Sea un animalito Uno tiene que ver bien Gracias a Dios Con la voz No va a tener que ir Concentrada Por eso Voy concentrada Imagina Que hubiera sido un animal Viendo los pasos de mano ¿Por qué? Por no concentrar Alejandra No se concentra en eso Sí, sí, sí Vaya Alejandra 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 Desde que No mira el sapo La vista siempre al frente Cuarto gran error Pero continuamos con el tercero Cuando usted ve Que en el carril De contrario Está un carrito Mal estacionado Un autobús En una parada De esta O sea Estación De lo que sea Para recoger gente Y usted sabe Que los carros Que vienen En su carril De él De tal bus Van a sobrepasarle A él Usted como precaución Que va en su carril En su sentido Tiene todo su derecho Pero como precaución Tienen que bajar La velocidad Porque el carro Que viene A toda velocidad Detrás del carro Que está parado Va a hacer Lo que hizo En esta ocasión Entonces usted Lo que tiene que hacer Es reducir la velocidad Dejar que él pase Y luego Usted Va A seguir Y usted Lo que hizo fue Seguir a todo Pulmón Ajá Sin precaución Lleva cuatro errores En un ratito Yo solo cometí cuatro ¿En la silla? ¿En el dieta? Ah, cabrame Pero bueno Es que no Mejor no ¿Qué diga? Diga, diga Nada Acábese la lengua No, es que Alejandra No Al corecito Me iba a acabar ahorita Que ahorita Tenía cuatro errores En el automático En el perdón En el estándar Imaginen En el automático No, pero es que Este micro Yo siempre lo he dicho Que a este micro Le tengo miedo Porque es largote Ya Es muy largo Entonces Para mí Este micro Ya es otro nivel Pero sapo Es lo mismo Sapo Fíate que Va chivo Si es más largo Y todo Pero el Kia También es lo mismo De largo Ajá El Kia El hino También es largo Más largo Que el micro Ya me acostumbré Es lo bueno Que llamo Costumbre a ellos Y el micro No, no es largo Tenemos que agarrarlo Dos veces Lo agarré Con ahora Nomás ya Vaya entonces Y por eso Vaya que yo De cien no pasé De ciento diez No, de cuarenta No pasó Como por veinte kilómetros Ni tanto Porque el Kia Lo llevaba Prima Por eso Pero no todos Los bichos Iban nerviosos Porque decía Que casi lo mataban A la primera vez La otra conductora Cuando ya vaya Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, dale Para, para tenerte fe a vos Ay, ay, ay Ay, ay Cama Ahora Más Es la verdad Ay, ay No, hija ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor ríjeme ahora Cozinándome La cara que puso Cuando usted le dijo Que no se quede Que no se quede Nada Ajá Sí, Nayeli Sí Cama Pero anoche Yo Yo Ajá Sí, Nayeli Ajá Sí Anoche ¿Sabes qué? Le voy a contar algo Ajá Anoche Yo vi a alguien Bien triste Pensé que estábamos Ordenando todo Después del cumpleaño De Kiko Ajá Ah, Henry Andaba bien triste Nada Desenomado Cuando andábamos Descargando las cosas Porque dice Que Dice que Cuando a él le contaron Va que Que alguien Le golpeó El bumper Del carro De él Se lo Se lo Arruinó Más Y dice No, ya andaba Molesto Pero me lo han Arruinado Más Entonces ¿Por qué dijo El desgraciado Que nada Había pasado El carro De él? No, dijo Que sí Al rojito No Pero Pero Me dice Que Este desgraciado Le golpeó El carro A Henry Y ¿Sabes? Lo que dijo Él fue Ajá Este Yo no voy a decir Nada Porque camarón Puede decir Que como yo Como yo Lo dejo aquí En el parqueo No, no Nada que ver No, nada que ver Escucha la versión Ajá Entonces No me voy a poner También así como que Va Por aquí Ajá